Hola mis panas que tal, vamos a hoy día de hoy con un videazo que les tenía planeado de Plants vs Zombies Heroes Nuevo mazo con la planta Sombra Verde, que es el primer héroe que siempre nos dan en los sistemas Al inicio del juego es el primer héroe que jugamos Y pues bueno, nunca les he traído creo un mazo con Sombra Verde, así que el día de hoy vamos a estar probando uno que otro mazo que les pueda servir A ver si les gusta, tengo dos mazitos aquí, vamos a probar los dos dos Y a ver que onda, que el día de hoy jugaremos partidas uniformales Así que también cuando se va a acabar la temporada, para empezar a jugar el juego de Plants vs Zombies Heroes Solamente hasta llegar de mano, como ya se ve Así que bueno, recuerden que no nos manda más dejar su like, suscribirse a tu campanita y ya se ve Así que sin más, vamos a empezar el video del día de hoy Vale, aquí estamos de regreso en el Plants vs Zombies Heroes Estamos por aquí con nuestros mazitos que les quería mostrar de Sombra Verde Y pues tenemos este primero, que se llama Estelar Bueno, la verdad este mazo no es tan típico, pero es como un mazo de puras cartas legendarias Bueno, casi todo es cartas legendarias Aquí tenemos un poquito de todo Limo Pleudorón, Carilla, Menta Doble, Capitán Pepino Que bueno, el Capitán Pepino es más o menos de lo que da el mazo Este, en Platanosaurio Cebollas, aros de cebolla Lustrella Fugaz, que también, esto también le da vida al mazo de Estelar Este, ¿en qué más? Tenemos por aquí un lajista del expreso Que la verdad es súper chido, sobre todo cuando tenemos algo súper chetado Como una menta doble ya a tope Ya que tenga treinta y tantos de ataque o algo así Tenemos la pitaya, que es una de mis cartas favoritas Y bueno, si la juego del bando de los zombies es una de las más molestas Ya que bueno, esta planta es bastante buena O sea, tiene anfibio, tiene daño en área Y hace que los trucos sean más caros Es bastante molesto, sobre todo si tienes un mazo de trucos Que a mí, yo he jugado con mazo de trucos Y me ha pasado que me ponen una pitaya y me la frigan todo Y bueno, el Gran Calabashiri Que bueno, esto ayuda por si es que ya tiene el rival un montón de zombies potentes En el campo, sobre todo zombies tanks Que puedes sacarlos de un banquete de zombies tanks, lo que sea Pero el Gran Calabashiri llega y te lo arruina todo Inclusive, si acabas de transformar a tus zombies con una luna malvada Bastante nostálgico, eh Bueno, vamos a ir a probar este mazo Tampoco es que me fíe mucho, eh Un mazo con puras legendarias Tampoco es que sea tan piola A ver, espero que vaya bien también con la red Que no se desconecte mucho Vamos a ver como nos va Estamos, eh Bueno, acabo de comenzar el video Pero quiero hacer el video no tan largo Por eso es que se rindió En serio Primera partida y ya se rindió Bueno Bueno, es normal, ¿no? Que pase esto A ver, ¿quién nos toca ahora? Nos toca un rango más bajo Vale Eh, a ver Quizá ya nada más comenzar A ver, no podemos conservar Pero... Bueno, esta mano sí está bien Esta mano de inicio sí está bien Frustería fugaz Eso, esta... Piola A ver Ya, por favor, no te demores 30 años En robar las cartas Ya está Por favor comienza con algo, eh Porque... Después me puede sacar una sopecita Me pone murciélagos en nada A ver, ahí que no tiene murciélagos Y que mi lima claudorón Va a estar conjurando Un montón de matas mágicas ¿Por qué podría tener esta inmorticia? Lápida Lápida No es nada más A ver, vamos a checar esa cosa Vale Flautista Es... No ayuda para nada O sea, no es un tipo que tiene puras cartas comunes O está llevando un mazo de... Más crotas No sé Una de dos Mmm... Es un mazo de comunes Infrecuentes Yo que sé Ponemos esto Con los carillas Carillas mejor, eh Ah, ¿saben qué hora? De hecho no había usado mi agrandar Para mi frustrilla fugaz Aunque la verdad Quiero que sobreviene mi pepino Por eso lo usé Ahí No se le va de momento Acá le seguimos pegando con nuestro limaplodorón Tendría que poner a mi capitán pepino en una línea donde haya zombie porque... Porque no me confío, eh Porque no me confío, eh Me ha pasado cien mil veces que se le activa el escudo de tres Y es... Un escudo de tres para un rival Ay no, ¿sabes cómo duele en el alma? Sobre todo cuando estás a punto de ganar A punto de ganar Y al rival le salga un escudo de tres Y después... Con cualquier truquito por ahí puede remontar Ah... 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 Lo va a tirar ahí, sí, yo lo sabía Obtiene un cerebro más Ah... Ah, por favor, dime que no le das escudo de tres Dime que no le das escudo de tres Dime que no le das escudo de tres, please Ah... Me destruye Bueno, no hay problema Cáete espacial Ah... Vale, vale Por favor, te lo suplico Gracias, gracias Uy, sanoreate Piola, piola, piola Ahí está, tenemos... Esto me lo... Guardo Escurito Va a salirle murciélagos, ¿no? Síp... No le sirve de momento, así que... No hay nada de qué preocuparse No hay nada, pero para nada de qué preocuparse Estamos... Totalmente llena ahora mismo Nooo... Ok... Me va a matar con eso Eh, quedo yo aquí Será esto... Esto... Y... Y esto... Un gran calabashini Ah, y ahora voy a tener un montón de legendarias Jeje... Vale, brother Me parece ser de que esto de conste el más, ¿eh? O sea... Literalmente... Molecó ya... ¿Para qué más, eh? Estamos aquí arrasando No puede ser, tenemos de todo Tenemos de todo aquí para dar y regalar Mmm... El problema va a ser que va a morir uno de mis... No, van a morir mis dos capitanes, de hecho Bueno, podría salvar a uno con mi estrella, pero... ¿Qué podría hacer acá mejor, Molecol? Nooo... Nooo... No quiero regar toda mi legendarias que yo estoy sacando Tendría que sacrificar mi estrella, porque obviamente va a morir con... El cadete espacial Y lo peor es que este encerador de mostáculos le sigue dando... Cerebros No me digas que se va a desconectar Bah... No me usan nada A ver... ¿Puedo salvar uno de mis pepinos? Sí ¿Es seguro? Todavía no De hecho, con mi semorial top simili me aplaudor lo mato, pero obviamente va a tener algo para cubrirse Así que no hay todavía de que... De que este... Decir que es victoria garantizada Se va... No me digas que se va a desconectar Vale... Tal vez... Este... No hizo nada... Porque ya... Ya dijo que iba a perder... Ya sabemos que tengo en el siguiente... Este... Y está... Este... Este sería la primera partida, porque el otro día se rindió... Bueno... Ya está lista... La primera partida... No estaba tan mala... Aunque me dejó ocho de vida... Y miren... La de legendarias con dos capitanes pepinos lo hicimos bien... Pero vamos a jugar una vez más este mazo... ¿Por qué este de legendarias no es tan malo? Ya, por favor... Esta siempre se para demorando esta cosa... Z match... Oh... Ok... Este es un... Rango 37... Según yo... A ver... Eh... Yo que se podría quitar la fiesta del expreso... Pero... Me podría hacer falta... Tenemos el poder de la línea central... Esto... No... Como muchos rivales de dar a cara... Vamos a ignorar esa... Campeona del tenis... Y... Ya vamos con... Nuestro fuerte... Que es el lino... Claro... Esto también puede ser mazo de deportistas... Es un día le traje mazo de deportistas... Eh... La campeona del tenis... Creo que... También puede ayudar... Pero... Tampoco es que sea para muchos... Eh... La verdad... Eh... Caribe en donde... Acá... Bueno... Tiene el poder de Zeta Mecha... Y me la lía... Obviamente... Mmm... Nooo... Nooo... Bueno... Igual lo mato... Pero... Ay... Nooo... Tenía unas bajo la mano... El... El crack... A ver... Ósame todos tus cerebros... Bien... Gracias... Es un mazo de deportistas... O sea... Es un mazo de deportistas... Pero... Lo que no sabe... Es de que... Le da un... Campeón del tenis... Un... ¿Cómo se llama esta cosa? Que va a dejar de eso... Vale... A ver... Controlamos acá en un momento... Acá vamos a comprar una legendaria... A ver si nos da... Menta doble... Y... A ver... Espirito... Esto no... No lo quiero usar... Porque... Me puede salir mal la estrategia... Ya tengo matas mágicas... Eh... Ah... No... Ok... Ah... Voy a tener que hacer esto... Para sobrevivir... Y seguir conjurando... Miren... Y me da... Me da... Ah... Llegué... Me dan la regla... Si rabano cazador... Ok... Parece ser de que... Vamos a ganar esta partida... Eh... Este mazo... No puedo creer que me esté resultando... Pero igual yo no me confío... Porque puede tener... Un as bajo la mano... Y me puede matar con ese as bajo la mano... Estamos en turno 5... Ah... Miren... Tenemos también un as bajo la mano... Es que las legendarias aquí se están diciendo... Uy... Un pollito... Ah... Deberé seguir con el plan nomás... Porque... Ah... Pero espera... Igual va... Y... No... Cierto... El frenesí... El frenesí... Ah... Me había olvidado del frenesí... Bueno... Igual otra legendaria más... Un gran calabacín... No... Puede ser... Está re loco... Como dicen los uruguayos... Re loco... Ya... Y ese... Y ese... ¿Cómo se llama? Gladiador planetario... Creo... Ese gladiador planetario... Ya va a morir... A ver... ¿Qué hago? Rebotar... El más insignificante de todos... Por supuesto... No puede ser... El somio entrenador... Es de las cartas más molestos que yo... ¿Qué hago primero? Voy a ir por... Voy a ir por... Doble daño... Ya no me interesa... Bueno... Ah... Cierto que yo... Seguro del hundido del graduador... A ver... Se la congeló... Voy a acosilarle este piso... Para que... Mi mata mágica... Estee bien... Y veo que podría hacer aquí... Es que... Es que como... Es que el zombie entrenador es bastante traigo Tal vez el siguiente turno traigo al gran calabashini Porque estoy viendo que este tipo está siendo bien molesto Y un ala defensiva Es lo que me faltaba Vamos a matarle a un zombie Y el otro yo diría que una mata mágica Para matarle a su ala defensiva también Y solo quedaría ido su pollito Ahí está Me dejamos a ese, me dejamos a ese otro Escudo Le va a dar el poder de Z a mecha Bueno, muda de rocas Me está dificultando cada vez más Pitaya, pitaya es clave pitaya A ver su jugador de béisbol Otro de esos, ¿en serio? ¿Cuántos de esos tiene? Lo peor es que no lo voy a poder matar Lo peor es eso Ni con mi pitaya voy a poder matarlo Bueno, a ver Ah, escucha Creo que se me está ocurriendo una brillante idea ahora mismo ¿Puedo usar? Y esta de la expreso Y mi pitaya Ah, esa sí va a doler en el alma El tipo no se le espera El tipo no se le espera El tipo no se le espera Y esta la expresa Ay, ay, ay El tipo no se le espera El tipo no se le espera Vamos a ganar esto Ya, por favor, ya No me hagas nada Ya, ya Ya te gané, ya Pum, una pista de los pies Pum 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 Pregón, pesazos de mi dragón Eso va para ti No Ese sí está re loco Este mazo sí me ha gustado Este mazo de estelar me ha gustado Vamos a ir al otro de sombra verde que tengo Que es un típico de sombra verde Y pues bueno Le puse el nombre Más frijolero Bueno Este mazo la verdad consiste en frijoles Y bueno Tenemos a la carta alma de esta De este mazo El frijol almirante Pues cuando juegas un frijol Inflige dos de daño al héroe zombie Es bastante piola De hecho Cualquier frijol De hecho creo que tengo acá puros frijoles Sí Puros frijoles O sea con Con esto ya Un frijol almirante Y un montón de frijoles Lo hacemos Aunque la verdad Podría necesitar también Algo para chitar Porque Puede que me toque uno de esos tipos Que tenga para destruir plantas Con dos o menos Y eso es bastante molesto Así que Vamos a ver Cómo nos va con este mazo Tampoco es que me fíe mucho Aunque frijoles agresivos Es bastante Bastante Agresivo Sobre todo Cuando me he enfrentado A esos tacos De frijoles almirantes Es bastante molesto Un hacker de frijoles almirantes Pero yo logré vencer a dos De hecho Yo logré vencer a dos Con mi mazo Este de trucos Que tengo De tornillo oxidado Porque bueno No se estoy equipando Herbicida Y el herbicida Es suficiente Para destruir Frijoles almirantes A ver Nos toca un cerebro Congelado Oh Igual ni no va a ser fácil Igual ni no va a ser fácil A ver Bizantes de pandilla Tengo para rebotar Bien Frijol almirante Ay por cierto Ah miren Esto es para chutar Cierto Cierto Me he olvidado Cortado de quesos Cosos Ay Yo voy a seguir conectándolo Nomás esto es con equipo Así que Podría congantar También mi otra Mi otra cosa De Mi otro Aguadón A ver ¿Qué puede ser aquí? Parece ser un mazo gourmet Parece ser un mazo gourmet Porque Va a ver Un golpezazo por acá Otro golpezazo por ahí No me gustan los escudos Que le está cargando No No Ya es para el cerebro No 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 Yo encima me pongo esa cosa No Ay Otra Botánica de Goku ¿Qué hago yo aquí? Ya Le voy a hacer rebotar Esto De hecho Le voy a activar El escudo ¿Qué puede hacer aquí Ahora El brother? No Lo peor es Que no voy a ponerle En la línea central Justo se le ocurrió poner A su botánica de Goku En la línea central Y ahora ya no lo puedo Ya no puedo Hacer nada Contra este tipo Y congelar Me sirve Me sirve De hecho Vamos a seguir Congelando matas mágicas Esto también Es bueno Yo digo que sí Ok Aparece el cortador de sesos Tiene frenesí Ah ¿Qué hago aquí? Hmm ¿Esto por acá? ¿Esto por acá? Bien Guisantes de pandilla Ah No Cierto Es que Tiene equipo Y ya está Eso es lo único Que voy a hacer Y de hecho Al siguiente turno Lo podría matar Con doble fijol Si le sale Otro fijol Barato Te voy a matar Al siguiente turno Una mata mágica Me vendría Una mata mágica Posa Mata mágica Mata mágica Mata mágica Mata mágica No No Tengo que ver Fijol Relatador Ala Esto por acá Ya está Hemos ganado Aunque No 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 Sí Hemos ganado Hemos ganado Se rungió Bien A ver El mazo de fijol Tampoco está tan mal Aunque No es de mis favoritos Ya que tienen poca vida Tienen poca vida Solamente por el Frijol almirante Me estoy siendo confiado Pero Que decir que El mazo No es Tan Bueno Que yo diga A ver Si vamos por aquí A ver Yo digo que Yo digo que Esta partida que viene Ya Ya no No más Porque El video ya está durando 21 minutos Y podría titular Que estoy a tope Con los frijoles Literalmente Sí Así podría poner Estoy a tope Con los frijoles Estoy a tope Con los frijoles Ya está Ese va a ser El título del video Del día de hoy No La conexión Me interesa Ya está Bien A ver Gigantacus Enérmidos Es un rango 20 Así que Puede que sea fácil Recuerda que Tampoco De desconfiarte Así que Bueno A ver Mata Mata Típica ¿No sirve? No Tenemos frijoles Lunar Eso sí Sí me sirve No me da Ni un solo Frijol Almirante Lo cual Es bastante Triste Así que Vamos a ir Aprovechando Ya desde El primer Turno Con nuestro Lima Pleodron Porque Necesito Matas Mágicas Esto Baraja Cuatro Cuatro Matas Mágicas Uy Va a estar Bien Loco Va a estar Bien Pero bien Loco Ya Por favor Ya Y una vez Ya Quiero Terminar El video Rival Desconectado Otra partida Más Bueno Es que Básicamente Vio De que No Era tan No Yo No era Su rival Así que Bueno La verdad Se desconectó A ver Siguiente partida Nos toca Un Otro Cerebro Congelado Me gusta Esta mano Pero Quiero Quiero Frijol Almirante Ni un solo Frijol Almirante En serio Que está Pasando Y encima Tengo esta Carta Inútil Que no Me sirve De nada Tendría Que Volver A hacer La estrategia De Conseguir Matas Mágicas Este También Se va A desconectar ¿No? Que Le pasa En serio ¿Qué les está Pasando A los rivales El día De hoy Creo que Uno Se rindió Los otros Dos Este También Se va A desconectar El anterior También Se desconectó ¿Qué está Pasando El día De hoy Me está Termino Video Acá De hoy De hoy